Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Vamos con la segunda canción de esta noche. No es cuestión de ganar dinero, es fuerza. Para poder ser feliz, ni que te dejen en el paro, como un único fin. No es cuestión de perseguir al ladrón como un fugitivo, ni pasarse el día entero soñando con lo prohibido. No se puede vivir así, no se puede vivir así. No se puede soñar sin una verdad, no se puede vivir así. No se puede jugar con la dignidad. No se puede vivir así, no es cuestión de sentarse en una esquina, hasta reventar, aguantando a la intemperie, sin saber dónde estás. No es cuestión de arrastrarse de mí, detrás de una sombra, haciendo de maldote a inútil, a cualquier hora. No se puede vivir así, no se puede soñar sin una verdad, No se puede soñar sin una verdad, no se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede jugar con la dignidad, no se puede jugar con la dignidad, no se puede vivir así, no se puede vivir así, no se puede vivir así.